Paredes quemadas y algunos muebles dañados fue el resultado de un incendio que se registró en un pub en la zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, donde con la ayuda de vecinos se logró controlar el mismo. No había nadie, más bien se activó la alarma, nuestro sistema de alarma y gracias a nuestros vecinos, que aquí en la cuadra somos muy unidos, pudimos apagar el fuego. El fuego se presume que inició a raíz de un cortocircuito en una instalación antigua que tenía el lugar. Sí, por suerte, por la acción temprana de los vecinos, pudieron controlar el incendio, que fue un foco, ahorita están viendo los bomberos, parece que hubo un pequeño cortocircuito en el sistema antiguo de la casa. Personal de bomberos llegó hasta este sitio para ayudar a sofocar este incendio, afortunadamente no se registraron víctimas en este hecho, solo daños materiales de consideración.